El gobierno, a través del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, se mantiene vigilante ante el enjambre sísmico que se presentó desde este martes en Managua. En la noche no hubo ningún sismo aquí en Managua y en total también la sismicidad en Nicaragua fue muy baja, solamente tuvimos un evento en el océano pacífico. Bueno, ¿qué podemos decir sobre la situación en Managua? ¿Podemos decir que el enjambre terminó? No, todavía no, porque tenemos ejemplos que después, en caso de enjambres similares en la cadena volcánica de Nicaragua, hubo sismo durante un día, después un día sin sismos, dos días sin sismos y después la actividad reanudó. Es bien posible aquí en Managua. Nuestro gobierno mantiene la vigilancia estricta, tal como está señalando el doctor Estrados, no solamente por las áreas técnicas, que eso es muy importante, el reforzamiento que ha hecho INITER, de poner más unidades a funcionar, a tener más elementos que permitan ir dando mayor precisión a las informaciones que se dieron el día de ayer, sino que también nuestro mecanismo de articulación como Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres. Este pasado martes 28 de julio se registraron nueve sismos en la capital, los cuales forman parte de un enjambre que se originó en el sector del Distrito 1, cerca de Metro Centro. Dirigentes del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP reconocieron que el gobierno sandinista, a través de sus diferentes mecanismos de prevención, está trabajando de manera correcta las situaciones de emergencias originadas por los sismos ocurridos el pasado martes. Es mejor prevenir y es correcto lo que se ha dado, esas decisiones que se han dado en mantener por lo menos los colegios en este momento en una situación de prevención. Esperemos que esto no sea más que un susto más de los que ya tenemos que estar acostumbrados a vivir en Nicaragua, pero la realidad es que se está trabajando correctamente todo el sistema de prevención. Informaron que las diferentes empresas y negocios privados están laburando normalmente, pero tomando las debidas precauciones y poniendo en práctica las medidas necesarias ante el enjambre sismico del pasado martes. El Ejército de Nicaragua dio a conocer las diversas actividades que se desarrollarán como parte de la jornada conmemorativa del 36 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua. En este contexto de la jornada nosotros tenemos distintos eventos que son importantes y relevantes, como es el 36 aniversario de la Fuerza Aérea. Ese mismo día se va a desarrollar lo que es el acto central presidido por el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega, evento que se estará desarrollando en la Plaza La Fe, Juan Pablo II, a las 5 de la tarde. El día 19 de agosto se estará realizando la conmemoración del 35 aniversario de la Fuerza Naval. En este mismo contexto de la jornada constitución del Ejército de Nicaragua, también se estará celebrando el 36 aniversario del Cuerpo Médico Militar. En el marco de esta conmemoración se realizarán actividades deportivas, campeonato de tiro y el acto central del 36 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua el próximo 2 de septiembre y el desfile militar que se llevará a cabo el jueves 3 de septiembre. El gobierno sandinista realizó una nueva entrega de 500 planes techo a igual número de familias de los distintos barrios del Distrito 4 de la capital. Con esta entrega se totalizan 14.500 planes techo que se han entregado a nivel del municipio de Managua en lo que va de este año, llevando de esa manera mejores condiciones de vida a las familias protagonistas y garantizándoles seguridad en los días y noches de lluvias. Autoridades de la Comuna Capitalina visitaron las 10 casas ganadoras del concurso en el cual premian a los propietarios de las viviendas con más de 80 años de construcción ubicadas en los barrios emblemáticos de la capital. Por segundo año consecutivo, la Alcaldía desarrolla esta iniciativa que ha dado lugar a la promoción de la cultura y rescate de la memoria histórica de Managua. El paso de la onda tropical número 24, que en estos momentos se localiza sobre el litoral Caribe y el desplazamiento de una vaguada sobre el territorio nacional, incidirán sobre la generación de nubosidad en el país, según informaron autoridades del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER. Las autoridades de INETER informaron que los vientos se mantendrán con dirección noreste variando al este en promedio de 10 a 15 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 30 y 40 kilómetros por hora que podrían producirse en tiempos de lluvia y tormentas eléctricas, principalmente en las regiones del Caribe y el sur del Pacífico. ¡Gracias!